Oye Felipe, y esto de entrar a la universidad, cabeza de pelota, ¿no? Futbolero, pero así a fuego. Y la universidad inevitablemente te abre un mundo nuevo. Me cambió la cabeza totalmente. ¿Fue tan así? Hasta los 18 años era de jugar tres pechangas, cuatro al día. No me interesaban en lo más mínimo las mujeres. No me interesaban en lo más mínimo el cigarro, el copete. Miraba con desprecio la gente que tomaba o fumaba. Y a los seis meses estaba lleno de fiestas, de minas, de copetes. Y de cigarro, obviamente. Y el fútbol empezó a cambiar de plano. El futbolero se desbandó en pocos meses. Pero, o sea, te juro, jugaba cuatro veces al día, fútbol, y no iba nunca a fiestas. Y al primer año de la universidad iba todos los días a una fiesta y no jugué más fútbol. Así fue. Así fue. ¿Cómo recordáis esos años de instrucción periodística? Muy entretenido. Era una etapa muy distinta también ahora, un sitio es muy viejo. Había dos escuelas de periodismo. No había universidades privadas. Estaba cerrado por razones políticas Valparaíso y Concepción. Entonces estaba la Chile y la Católica. No había nada más. Y éramos 30 los que entrábamos por año. A cada una de las universidades. Entonces, por ejemplo, pasaba que comenzaba ella a trabajar muy chico. Empezaba ella a trabajar en primero. Yo cuando salí de la universidad, que en ese momento eran cuatro años, cuando salí de la universidad llevaba cuatro años estudiando y cuatro años trabajando. Empezó a trabajar el tiro en primero, los fines de semana. Porque no había más gente. Porque más gente, eran 60 personas las que podían hacer prácticas, las que podían ayudar los fines de semana, las que podían... Y los agarraron al tiro. Y por eso de muy chico empezó a tomar cargos importantes, ¿no? Yo creo que influyó. Cargos editoriales. Yo soy de una generación privilegiada que nos tocó tener responsabilidades muy luego. Yo a los 30 años era editor general de las revistas del Mercurio. Que eran Viviendo Decoración, El Ya, El Weeknd, La Revista El Campo, La Zona Contacto, La Revista El Domingo. Eran como nueve revistas y eran 600 personas a cargo. Y aparte tenía a cargo las secciones de deporte y espectáculo. Era una locura a los 30 años. Estuve 15 años en el Mercurio antes de entrar a la tele por primera vez. ¿Cómo llegaste a la tele? Porque me cansé un poco de... Era otra época. Vuelvo, esta es la frase que voy a repetir toda la noche. Es el hashtag. Era otra época. No podía trabajar más que en un solo lugar en ese momento. Era muy mal visto, no te dejaban, ¿no? Incluso estaba en los contratos y tú trabajabas ahí en un diario, no podías estar ni en la tele ni en la radio. ¿Esa onda? Y gracias a Dios ahora se abrió eso muchísimo. Claro, y de hecho, ¿quién está en todos los medios? De cierta manera, tiene una mejor preparación, digamos. Y porque la gente se devuelve en todo el formato. Todos los medios se dieron cuenta que les convenía también que cada persona que tenían fuera un poco más conocida, no sé. En esa época no se podía. Entonces, tuve que irme del Mercurio para empezar a trabajar en la tele y en la radio que tenía normalmente mucha gente que me decía oye, vente para acá, vente para allá. Y eran ofertas que eran cada vez más entretenidas. No solo económicamente, sino que eran realmente entretenidas. Y me convencieron Viviano Castelló y Marcelo Comparini de irme como editor de contenidos de un programa nuevo que empezaba en Meca que se iba a llamar Combinado Nacional. Efecto. Que fue un programa, una locura, que se hacía en el horario de las teleseries, de 8 a 9. Suicida. Contra Betty la Fea, que marcaba 52 puntos. Esa onda. Y estuvimos un año parejo, parejo entero, marcando 5 puntos. De 8 a 9 de la tarde, que era... En otro horario puede ser distinto, pero en ese horario era muy malo. Pero el canal bancó, 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 y en el fondo fue un fracaso en rating. Pero un programa espectacular. El programa que tenía a Marcelo como conductor, que tenía como modelos a la Tonka Tomicic, y a la Cristian Balmele, que después fue a Miss Chile. Eso fue lo primero que hizo Tonka Tomicic en la tele. No fue en los comienzos... Qué dato, su debut como modelo en Combinado Nacional. En Combinado Nacional. Había una banda musical permanente que eran los hermanos Bosco y el Cudiaste. Ni más ni menos, que a veces lo reforzaba la Javiera Parra, que era panelista. Era panelista Felipe Izquierdo, Aldo Chapacase, Mauricio Israel, Nicolás Larraín. Todos los días hacía un sketch el grupo de Daniel Vilches. Ya empezó a sumar la cantidad de gente que era. Estaba el Pollo Valdivia, estaba la Katy Salosni como panelista. Era una especie de zona... Esa era la idea, era como una zona de contacto televisiva. Televisiva. Y no fue como el orto. Ven y mesa, ayúdeme. Como el orto. Oye, Tonka Tomicic, debuta en la televisión contigo finalmente. Conmigo yo no estaba en cámara. Yo era el editor periodista. Pero bueno, estaba ahí. Éramos parte de ese equipo. Era yo uno de los jefes. Ahí partió la Tonka. Fue lo primero que hizo. Y ha sido una sección chiquitita con nuestro nuevo candidato presidencial, Nicolás Larraín.